¿Y el panteón? Pues muy triste, ¿verdad? Muy triste, incluso casi llorando porque aquí están mi hija y mi nieto. ¿Desde hace cuánto está su hija y su nieto aquí? Tiene como cuatro años, va para cinco mi hija y igual los dos murieron con un mes de diferencia. ¿Y de qué fallecieron, disculpe? Mi hija murió de cáncer y el niño tenía una enfermedad muy grave. No sé cómo se llamaba, de los pulmones, fibrosis quística. ¿Entonces desde hace cinco años viene llegando aquí al panteón a visitar a sus hijos? Sí, anteriormente también aquí ya sé, una abuelita de mi esposa ya tiene muchísimos años.